audio jump bueno, ahí viene Sebastián Ronin con la Tobi vamos a salir a puesta en la ceba espectacular, cuidado ese es el que está andando con los dorados acá en el canal claro, así, tipo gratis y para el malecón con paleta le metes para el malecón este tuvo unos ataques, ¿no? este es nuevo, mirá cómo está están todos mordidos están todos mordidos bienvenido al dorado me gusta si, si, si lo han atacado y clásico cardenal este anda muy bien ahora tiene un anzuelo simple si, todo simple para evitar el enganche en los palos el enganche en los palos alguno tenemos, ¿ves? con... con trigo por lo general le ponemos triple acá simple acá bueno, hay que andar con una buena cantidad de señuelos si, la verdad que si no hay que pisotearlo hay que buscarlo lindo ese negrito también este ese, ¿es ese o aquel? este lo encontré en el río no sé? jeje a veces pobre chico devuelve algo al río devuelve algo al río devuelve a las vidas si jeje por mi y que la 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 es y de que río la la Bueno, seguimos. Hermoso dorado que hago, Ángel. Vamos, vamos, papu. Mirá que dorado suelta. ¿Vos estás enganchado, Bruno? No, 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 no. No soltó la condi. No, 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 no soltó. No soltó, Jordi. Mirá que dorado, papu. Ahí está, ahí está, ahí está. Con otro pescado. Ahí está, muy lindo pescado. Bueno, tráelo para acá. Hermoso pescado. Bueno. Tráemelo para acá, Alex. Hoy viene Alex con un doradito, mucha actividad. Mirá allá como saltó. ¿Lo viste, gordo? Mirá, mirá como están saltando. Bueno, el primero para Alex. Muy bien, papu. Muy bien, papu. Vení, tráemelo. Ahí está. Agarralo ahí que te saco una foto. Con otro pescado. Bien, bien, Alex. Lindo pescado ese. Allá está Bruno con otro. Muy bien. Buen doblete ese, eh. Buen doblete. Ah, se fue. Bueno, seguimos. Ahí viene el doradito. Vamos, viene Alex. Lindo dorado para el Alex. Vamos, gordi. Que no te caiga. Recién casi un triplete, eh. Ahí está. Ahí está Bruno. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Vamos, Bruno. Tráemelo. Dale, Bruno. Dale, Alex. Seguí, eh. Bien, Brunito. Bien, papu. Espera, eh. Ángel con un pescado. Acabo de tirar Bruno. Traelo para acá, bajito. Pasá para adelante, Bruno. Eso. Bien. Tráemelo. Eso. Ahí está, papá. Bien. Bien. Estos son jugadores. Estos son senior. Ya. ¿Todo? Categoría senior. Uy, te pasó, pero... Vení, tráelo. Tráemelo. Ahí está. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos bajito, vamos bajito, vamos bajito, vamos bajito, traelo nomás, traelo nomás, bien, bien, me vuelve, bien, me ha quedado dorado, bien, bien, dale con otro, lindo pescadito, bueno, hermoso pescado, vamos bruno, bien bruno, traelo nomás, dale vamos levantar, guarda la punta de la cagaña, otro dorado de Alex, vamos, de bruno, traelo, lindo dorado este, lindo dorado, hermoso bruno, no con otro pescado, bien bruno, ya está Alex y Ángel, a ver cual de los dos cañadas primero, ahí está, ahí está abajo, vamos abajo, acá atrás, con otro dorado, con otro dorado, otro, dale bajito, bien basco, así como venís para atrás, dale Pau, dale Pau, a ver, ya viene el bojo con otro dorado, ya viene el bujo con otro dorado, ahí te saco la foto con un pescado vamos a decir Bruno tranqui se fue bueno, ahí viene Bruno con otro se te fue Bruno mirá, mirá, mirá hoy está hoy está terrible terrible no, la jeta te lo puso ok bueno, tráemelo tráelo esto muy bien papu, agarra acá así te saco la foto la jeta te lo puso Gracias por ver el video.